Bueno pues estamos acá saludándoles de vuelta acá en el hogar de Don Arturo. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos están brindando. Y pues quiero comentarles que el día de ayer nosotros llevamos a Don Arturo al médico. Y pues lastimosamente ya no se pudo hacer nada por él. Yo ahorita iba llegando a mi casa cuando me llamaron para darme la mala noticia que él pues falleció. Incluso los videos no han salido todavía de lo que pasó el día de ayer. Pues ayer fue un día bastante largo, nos llevamos todo el día desde temprano hasta la tarde. Y algo que me llamó la atención es que el día de ayer pues él salió aquí de su casa. Ahí van a ver los videos que van a salir el día de mañana. Donde él salió contento, platicando. Yo todavía con Doña Ana lo trajimos aquí y lo subimos al carro. Pero lo bonito es que él no iba quejándose de ningún dolor. Él iba consciente, platicando. Y en el siguiente video ya llegando a la nueva, adentro de la clínica fue donde él se enfermó. Pidió ir al baño y estando en el baño él se aguadó y perdió el conocimiento. Ya pues creo que fue demasiado tarde, ya no se pudo hacer nada por él. Y pensábamos, estábamos en que lo llevamos al hospital o ya no. El doctor hizo el pase pero su esposa decía que ella lo miraba muy grave. Decía ella no vaya a hacer que va a hacerle por gusto, va a ir a morir allá y nos va a salir más caro la traída. Entonces estábamos en que qué hacemos, lo llevamos al hospital o lo llevamos para la casa. Pues yo hubiera querido llevármelo al hospital, verdad, porque creo que allá pues iba a estar mejor. Pero al final llegué a comprender que mejor no, porque la decisión la habían tomado ellos, verdad, que son los familiares. Y pues decidimos traerlo. Ahí está el video también donde lo bajamos de aquí. Y ya él ya venía totalmente inconsciente, ya solo respiraba y pues ya solo pasó la noche. Hoy pues falleció el pobre don a las 10 y 20 de la mañana. Dice que falleció ahorita son como la una, más o menos, o las 12. Entonces quiero agradecerle ahí a todas las personas que la unen punto. O sea que no hace mucho que él falleció. Y pues a la vez quiero darle las gracias ahí a todas las personas que lo han estado apoyando. A todos los que en un tiempo pues le mejoraron su casita también. Al menos pues él la disfrutó como unos tres años. Ya que su casita ya se caía en aquel entonces. Y a través del canal y de los videos pues le mandaron arreglar su corredor. Y él estaba muy contento. Ustedes se acuerdan que en los videos él siempre les agradecía a todos los suscriptores. Y pues al menos nos quedan esos recuerdos bonitos, ¿verdad? Que siempre hemos tratado de hacer lo posible. Y pues eso nos hace sentir bien. Porque una cosa es solo ver y no hacer nada. Y otra cosa es pues ver que se hace, ¿verdad? Que sea algo, ¿verdad? No podemos hacer gran cosa. Pero por lo menos es lo que está a nuestro alcance. Entonces vamos a entrar, vamos a ver en qué acuerdo quedamos sobre el gasto de la funeraria. Y pues yo de todo corazón quiero pedirles el apoyo ahí a todos los que van a ver este video. Que si fuera posible, ¿verdad? Que sea con 10 dólares o 20 dólares o con lo que ustedes pudieran ahí colaborar, ¿verdad? Para poder echarle la mano ahí a esta familia. Ya que pues la verdad que hay necesidad, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué quedamos. A ver qué deciden ellos. Porque si yo tengo como 1184 ahí. Que fue lo que nos sobró del día de ayer que lo llevamos al médico. Entonces el servicio de funeraria, la otra vez que sepultamos a doña Petrona allá en Cocales, pues el de la funeraria nos cobró 2,500 y él dio un tiempo para poder recaudar el fondo. Gracias a Dios, ¿verdad? No nos han dejado solos y recaudamos como 11,000 quetzales. Entonces de ahí se les compraron sus camitas. Ustedes vieron todo lo que se hizo y todavía tenemos como 4,000 quetzales ahí para poder mejorarle su casita donde él vive actualmente. Ahora bien, acá, pues voy a platicar qué deciden ellos. Porque si ellos deciden aceptar ese servicio, creo que para mí está bueno. De 2,500 porque es de 24 horas y ustedes vieron lo que incluye. Así que espero que ellos estén de acuerdo porque aquí lo que importa ahorita es ir a sepultarlo. Ya él ya está descansando y pues vamos a pasar entonces a ver en qué quedamos para poder... Buenas tardes. Para poder llamar la funeraria y que pues se encargue de echarlo al ataúd. Así que vamos a pasar entonces. De verdad que nunca me imaginé que el día de hoy esto iba a pasar, pero así es la vida, ¿verdad? Hoy estamos y mañana ya no. Así que buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un beso. Buenas tardes. Buenas tardes. Las palabras que él dijo, ¿verdad? Sí, nada más. Vení para acá, Nelly. Vení para acá, mi hijo. Quiero decirle que... Y usted lo escuchó y ahí quedó grabado. Ajá, ahí está. Donde él dijo, hay algo que a mí sí me duele, dijo él. ¿Se acuerda? Sí. Ahorita lo voy a hacer que recuerde. Sí. Si es que se le olvidó. Ajá. Es que mi hijo se va a quedar pequeño. Ajá. Y yo no quiero, decía él, que va a venir otro hombre y le vaya a dar mala vida a mi hijo. Así es. ¿Se acuerda? Sí, ajá. La pena. Entonces, yo pienso que usted lo que le queda es cuidar a este niño. Así dije yo, va, ese día, va, no tengas pena, mi hijo, le digo. Me quiten de un peso, yo ponemos otro peso, yo. Ese día, sin pensamiento, yo, va, usted, disculpe. Pero, lo que digo yo, que yo tante... Que me apoyen siempre por mi niño porque está muy pequeño todavía. Ajá. Primeramente que es el último. Y hoy, mire, mi esposo ya se fue, ya luchamos, va, y... Como nos enseñé, este es el hermano del estudio. Le enseñé la hoja del doctor, para que no hay males entendidos, va. Todo eso ya saben, ya. ¿Usted es hermano también del Tino? Sí, ajá. Son hermanitos, ajá. ¿Cómo se llaman usted? Marole, lo tiene. Ophelia Rodríguez. Ophelia. Ophelia. ¿Y después, hoy, hoy los estoy conociendo? Sí, Fidelia Rodríguez. Ah, ya, doña Fidelia, la he escuchado mencionar, él la mencionaba a usted. Sí, así es. Y el señorón que está, él... El esposo, el esposo, el esposo, sí. Pues, entonces, eso fue lo que él decía que pensaba en su niño. Pensaba en mi niño, ajá, sí. ¿Sabes cómo le digo, Val, que le queda descuidado? Ah, yo le voy a cuidar mucho a mi hijo, ajá. Sí, así es. Ahí está su hija también. Ahí está mi hijo. Mi nieto, ahí está. Triste, bueno, él ya está todavía en la cama. Sí, ahí está todavía. Ahí donde lo dejé ayer, ahí se quedó. Ahí se quedó, ajá. Chineadito lo entró usted. Y ahí chineadito, así abrazadito, ajá. Ya está ahí. Bueno, entonces, no sé qué vamos a hacer o qué piensan sobre el tema de la funeraria. Porque vieran que, bueno, yo le voy a comentar esto. Sí, está bien. Ya ustedes deciden si está bien o qué hacemos, ¿verdad? Sí, está bien. Porque... El servicio funerario, el más económico está en 2,500, que es el que cobra el muchacho de acá. Que incluye 24 horas, incluye café y un poquito de pan, no mucho. No mucho. Ajá, y un toldo y unas, creo que 75 sillas, no recuerdo cuántas sillas llevan. Pero a mí me parece bien para 24 horas. Ahora bien, si se va a velar 48 horas, pues ya él tiene que pagar para que lo lleven y lo preparen. Entonces, creo que sube como 2,000 quetzales más. Sí, pues. Para que lo puedan velar dos días. Pero, bueno, yo soy de una mentalidad que, ¿por qué dos días, va? Si ya se hizo lo que se pudo y no se pudo hacer ya, pues, mayor cosa, pues, ¿pa' qué vamos? Bueno, es mi forma de pensar, pero como yo respeto la decisión de la familia. ¿Puedo decir que así es usted? ¿Así es? ¿Se va a preparar el cuerpo nada más para la venta y te va a pagar los 24 horas? ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros tenemos 1,184 quetzales, que fue lo que nos sobró del día de ayer y yo también lo dije en un video ahí, como les digo, estos videos van a salir mañana y, pues, eso nos ayuda porque ya tenemos casi la mitad. Ya, sí, casi. Vamos a ver, sí, casi la mitad. Casi la mitad, ¿verdad? Entonces, yo pienso que con el apoyo de las personas que van a ver este video, pues, yo de todo corazón les pido que nos ayuden, que nos echen la mano, ¿verdad? Porque, bueno, la familia es de escasos recursos también, ¿verdad? O no sé si el señorón acá, pues, tiene alguna idea o cualquier cosa, pues, ahí queremos escucharlo también. Pues, gente, que yo estoy muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Que ustedes han brindado el apoyo, a pesar de que a la vez es el antiguo pobrecito, ¿verdad? Usted, y, de todos modos, agradezco mucho a la ayuda que les ha brindado a usted, más que todo, como dijo la señora aquí, usted, que se ha puesto al frente de esto, ¿verdad? No sé, pero, en vez, va, que, como dijo usted, Dios así lo quiso, ¿qué va a hacer uno? Quiso oponer con lo que Dios hace, ¿verdad? Y así fue su destino de él, ¿y qué se va a hacer? Se luchó, no se pudo, pues, ¿qué vamos a hacer? Nada más, ¿verdad? Nada más resignarse, y a ver cómo lo hacemos para enterrarlo, porque seamos de escasos recursos, ¿sí? Eso es lo único que les puedo decir yo. Bueno, entonces, en conclusión, ¿está bien el de 2,500? Sí, seguramente está bien. Sí, ellos vienen y todo, la caja, traen la caja, lo echan ahí, y mañana, pues, se va a enterrar. Sí. ¿Y dónde sepultarlo? Porque es otra cosa también, no sé, ¿dónde lo van a llevar? Si aquí en la matriz. La esposa decide, o ella va a decidir, o dónde. Como ella me voy a gustar, unos hijos. Hasta tres hijos. Ajá, tiene tres hijos. Sí, no, para Mogollón, digo, bueno. Para Mogollón, dice mi hija mayor. Como esa es mi hija mayor, pues, ella ordena también que para Mogollón, y yo también, estoy de acuerdo también que para allá. Como allá están mis hermanos, y allá, pues, es el deseo de nosotros, que él también nos hace. Entonces, tienen que buscar quién va a hacer la sepultura. Porque no va a pasar como la otra vez que nos pasó, que ya cuando íbamos, ya cuando se llegó al cementerio, estaban haciendo el... Sí. Ay, no, que... Picando el cuartión. Pero allá yo que si hacen ustedes, aunque se les pague el día, como está la cosa. Sí, verdad? Sí. 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 Bueno, habría que buscar a alguien, para que haga la sepultura. Miren pues, encárguense de eso entonces, de ver quién hace eso, porque no queremos que a última hora estemos ahí bloqueando, y bajo los chorros de agua también, si hoy no llueve, mañana puede que llueva, avanza. Sí, pero van a preguntar cuánto en día, ¿cuánto en día usted? Los que hacen eso van a preguntar cuánto le podemos dar el día, pues. Tienen que ser los dos. Ah, sí, tienen que ser dos, dos pesos. Bueno, yo nunca, nunca he visto si entre dos o tres, no sé cuántas personas. Dos. Hay un muchacho, ¿no? No, lo tuvimos a hacer, al final, lo tuvimos a tener entre cuatro. Amén entre cuatro, sí, es que esos son diez. Lo terminan luego. Sí. 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 Sí.